Bien, entonces continuamos ahora con el siguiente instrumento de navegación que viene a ser el HSI. HSI o Horizontal Situation Indicator es prácticamente una combinación de dos instrumentos, los cuales son el indicador de rumbo y el VOR. El indicador de rumbo era aquel que se encargaba de nosotros restarnos información con respecto al rumbo de la misma aeronave una vez que era seteado y configurado con la brújula, con el compás magnético. Y el VOR que acabamos de describirlo como un sistema de navegación, de ayuda de posicionamiento de la misma aeronave con respecto a una antena en tierra, una radioayuda con una cierta frecuencia ya preestablecida y así determinar nuestra posición. Entonces tenemos una carátula que va a girar, una carátula rotatoria. Esta carátula va a establecer su movimiento según como también la aeronave se vaya moviendo. Según como el rumbo de la aeronave varíe, también va a variar el rumbo indicado en la carátula del instrumento. Tenemos lo que viene a ser una barra de desviación que operaría de igual manera que un CDI. Y esta barra de desviación nos va a mostrar la cantidad de grados que nosotros tengamos de desviación con respecto al VOR, al curso selectado del VOR o receptor del localizador. Ya vamos a ver qué es el localizador más adelante. Para indicar ya sea de que estamos a la izquierda o a la derecha con respecto al centro del curso que teníamos selectado con el mismo instrumento. Entonces aquí tenemos una descripción básica de lo que vendría a ser el instrumento del HCI. Tengo primero aquí claramente un avión que representa un símbolo de la aeronave. ¿Cómo se encontraría? Aquí yo tengo lo que viene a ser el indicador del rumbo de la aeronave. En el interior yo tengo la carátula de rumbos y acá yo tengo una ayuda a seleccionar un rumbo deseado a mantener. Yo voy a girar con esta perilla, este símbolo que se va a dar la vuelta por toda la carátula para que me ayude a mí a mantener de manera centrada aquí. Es como hacer una referencia en la carátula a que yo voy a utilizar este rumbo que está aquí seleccionado para un propósito. Entonces si yo selecto este rumbo y lo pongo aquí preestablecido en la línea de indicadora de rumbo me va a ayudar a mí a mantener ese rumbo ya seleccionado. Además de eso yo tengo otra perilla que lo que va a hacer es ajustar el curso seleccionado. Lo mismo que hacíamos con el VOR lo va a hacer aquí. Sirve para eso. Para seleccionar el curso deseado a través de los mismos, de la misma rosa de rumbos. Ahora yo ya no tengo dos distintos instrumentos sino que los tengo esos dos en uno solo. Voy a ser capaz de ver el rumbo del avión y de ver su posición con respecto a un radial seleccionado en un solo instrumento. Eso es lo que a mí me va a permitir en este HCI. Entonces aquí yo tengo la flecha selectora puntera del curso seleccionado. Esta flecha me va a apuntar a qué curso tengo seleccionado. Tengo la flecha que me ayudaba a saber si estaba con una indicación de Asia o de este. La indicación to or from desde el mismo VOR que teníamos anteriormente. Se mantiene en el mismo formato. Tengo los grados de desviación de la línea central del curso seleccionado. Para saber si yo me encuentro a la derecha del curso o a la izquierda. Dependiendo hacia qué lado se encuentra la línea con respecto al centro. Me va a ayudar a mí a determinar a qué lado yo tengo que virar para volver a centrar la aeronave en el curso ya preestablecido. Tengo las marcaciones cada 45 grados aquí, igual que en el indicador de rumbo. Y además de eso tengo los grados de diferencia con respecto a la senda de aproximación del sistema de glide slope. Como guía vertical para el descenso de aproximación, para las aproximaciones de precisión. Es decir, cuando utilicemos una aproximación de ILS. Vamos a ver qué es eso más adelante. Pero ya aquí estamos dándonos cuenta de que este instrumento viene a ser uno de los más completos para los sistemas de navegación convencionales. Ya más conocidos, más complejos y con mucho mayor detalle de información. Bueno, entonces estas banderas que tiene aquí. Una de NAV y otra de Heddy. La de Heddy me va a indicar a mí de que el instrumento prácticamente no está funcionando. La rosa de rumbo no está trabajando. Y la de NAV me va a ayudar a mí a saber de que no está funcionando el sistema de navegación. Bien. Entonces tengo dos posiciones. Si el avión está apagado, tendría estas dos banderas. Si yo lo enciendo y empiezo a trabajar el instrumento, ya la de Heddy desaparecería. Y cuando yo seleccione la frecuencia de la radioayuda correcta. Ya esta bandera de NAV dejaría de aparecer y empezaría a marcar TO y FROM. Dependiendo del curso seleccionado. Y ya sabemos que también vuelve a aparecer cuando pasamos vertical la antena del BOR. También vuelve a aparecer esta bandera de aviso. ¿No? Del sistema de navegación. Bueno, entonces me da indicación de rumbo. Me da indicación con respecto a la radioayuda del BOR. Me da indicación con respecto al sistema de aproximación de ILS. Del centro de pista y del profundidad. Eso es Sky Slope. Es para la guía de descenso vertical con respecto al terreno. Bueno, entonces el curso deseado es seleccionado rotando el selector de curso en relación a la misma carátula de rumbo. Dando al piloto una indicación ilustrada de su situación. Yo selecciono este curso, perdón, esta perilla para seleccionar un rumbo que yo quiero mantener en el aeronave. Entonces yo quiero ir al rumbo 120, entonces giro la perilla, da la vuelta por la carátula y se detiene donde yo lo quiera mantener. Que es lo que sigue como consecuencia de que yo vire la aeronave hacia el lado del rumbo que yo quiero mantener. Centrarlo en la parte superior y mantenerlo según como corresponda. Además tenemos el punto de desviación del Gly Slope que me va a indicar la relación de la aeronave con respecto a la senda de aproximación. La senda del descenso de la misma aeronave. Eso es lo que a mí me va a ayudar a indicar esta parte de acá. De la senda de aproximación. La senda del Gly Slope. Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Otro diseño. Ver el mismo formato de un instrumento de HSI. Entonces, con respecto a su uso, primero yo tengo que determinar qué radial yo tengo seleccionado en la carátula del HSI. Entonces aquí yo tengo un curso seleccionado. Tengo que determinar cómo está la flecha. Si está to o si está from. Para ver a qué lado tengo que yo leer. Habíamos dicho que yo siempre leía, ¿no? La cola de la flecha si era to y from. Posterior a eso, determinar si el avión se encuentra volando hacia o desde la estación. Para saber en qué hemisferio se encontraba. Lo mismo procedimiento que hacíamos para determinar la posición con el board. Lo vamos a hacer acá. Después, determinar qué tan desviado nos encontramos con respecto a ese radial, ¿no? Para saber en qué cuadrante. Partimos el cielo en cuatro y ya con eso determinamos en qué radial nos encontramos. Y después, yo tengo que estar consciente si estoy volando con un sistema de backcourses. ¿Para qué es esto? Se llama backcourses a un sistema que se utiliza más que todo en la parte de aproximación. Los sistemas de aproximación por precisión incluyen dos puntos claves de ayuda. En la guía central hacia el centro de la pista, que se llama localizador. Y la guía vertical de descenso para la aproximación, que se llama glide slope. Bien, tengo dos componentes entonces que van a formar parte del sistema de aproximación por precisión. Glide slope y localizador, vertical y horizontal. Bueno, ahora, eso va a estar diseñado para una pista ya determinada. Aquí en Trumpi, en ViruVirus, por ejemplo, está para la pista 3-4. Entonces, solo la pista 3-4 tiene sistema de aproximación por ILS. Pero la pista 1-6 no. Si existiera la posibilidad de que existiera, de que tenga disponible el servicio de backcourses el aeropuerto. ¿A qué se refiere esto? Es como si tuviéramos un espejo que refleje la señal de la pista 3-4 para la 1-6. Proporcionándonos ese mismo servicio de ayuda de aproximación de precisión. Pero como es un reflejo de lo opuesto que tenemos. Entonces, las correcciones se realizarían de forma opuesta. ¿A qué me refiero que serían opuestas? ¿Por qué? Porque como aquí dice, ¿no? Se debería colocar el recíproco al que se estaría volando. Por lo cual tendríamos una indicación contraria. Y las acciones también tienen que ser tomadas de la misma manera. Bien. Si me muestra hacia abajo, yo tendría que ir hacia arriba. Si me muestra a la derecha, yo tendría que ir hacia la izquierda. Y así. Ir contrario a las indicaciones que me muestre. ¿Para qué? Para que yo realmente vuelva a centrar la aeronave con respecto al alineamiento deseado de la pista. Debido a este sistema de backcourses, es posible de que exista el mismo sistema de aproximación para ambas pistas. Bien. Solamente de que para este punto, a nosotros nos va a dar con indicaciones opuestas. Aquí lo que nos está mostrando en esta imagen, viene a ser el rango de alcance de señal que vamos a recibir. Tengo aquí yo la pista. Tengo el curso frontal hacia la pista. Me está mostrando que ha sido diseñado este sistema de ILS para esta pista de acá. Y lo que yo tengo aquí al otro lado, ya viene a ser el reflejo de esa señal con el sistema de backcourses. Curso opuesto. Tengo aquí yo la senda normal de precisión. Me está dando de a 6 grados con el centro de la pista. De 3 a 6 grados de ancho. Esto se va a ir cada vez más, menos angosto a medida que me voy acercando a la pista. Por eso es que se pone mucho más sensible la señal del instrumento a medida que yo me voy aproximando hacia la misma pista. Bien. A 10 millas, yo tengo un arco de recepción de señal del localizador, que es el que se encarga de darme guía central de aproximación con la pista. Hasta 10 millas. Hasta 10 millas tengo 35 grados de ancho desde el centro hacia cada lado para yo recibir señal del sistema del localizador. Si yo estoy aquí afuera, significa que mi aeronave no va a captar señal. Entonces, una vez que yo ya me encuentre aquí, entonces ya voy a tener indicación del instrumento. Cuando yo me encuentre acá, yo tengo capacidad total de el centrado de la pista. Estoy alineado correctamente con el centro de la pista. Y me encuentro en un curso de aproximación correcta. Hasta 10 millas el ancho se extiende hasta 35 grados del centro. Y hasta 18 millas lo que me está mostrando es que existe menos ancho de difusión de la misma señal. Hasta 10 grados desde el centro. Bien. Es por eso que vamos a ver normalmente de que las distintas cartas de aproximación me van a dar a mí un arco de ingreso, una distancia determinada de ingreso para la aproximación, hasta de 10 millas. Y si fuera mayor a las 10 millas, va a ser en un radio, en un ancho mucho más angosto como en este sector. ¿Para qué? Para que la aeronave nunca pierda señal del servicio del localizador en ningún momento de la aproximación. Ese va a ser el propósito del diseño. Por eso es que toda carta de aproximación se le hace un estudio primero antes de que ya sea aprobada para su uso. Se le hace un estudio correspondiente para determinar de forma correcta si está o no está capaz de proporcionar el servicio para la cual fue diseñado. Que es ayudar al piloto a llegar de forma segura a tierra en una condición no visual. Bueno, entonces ya que vimos el HSI y comprendimos su funcionamiento, su forma de operar, ahora yo puedo aprender lo que viene a ser el RMI. ¿Está bien? El RMI o Radio Magnetic Indicator es un compás esclavo. Vimos el sistema de giróscopo esclavo cuando estábamos hablando de los distintos tipos de instrumentos. ¿A qué se refería el compás esclavo? A que se encargaba de trabajar de forma coordinada con la brújula, con la indicación magnética de la brújula para no tener ningún tipo de variación por error de precesión giroscópica. Entonces tengo yo un indicador de rumbo en el interior y además de eso tengo dos flechas indicadoras. Cada una de estas flechas va a trabajar con un equipo de navegación según como esté seleccionado. ¿A qué me refiero? A que puede trabajar tanto con señal de el ADF como por señal de un VOR. Entonces lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que verificar siempre para tener una indicación correcta es ver que yo tengo reestablecido el equipo de navegación correspondiente a mi ruta ya seleccionado. Si yo voy a trabajar con ADF entonces tener aquí la flecha seleccionada hacia el ADF. Aquí me muestra ADF y VOR. VOR y ADF. Este botón blanco lo que hace es cambiar. Es el botón de switch. Aquí por ejemplo está seleccionado el ADF. ¿Qué quiere decir? Que esta línea delgada verde va a trabajar indicando la señal del ADF. Aquí la flecha amarilla de doble línea está seleccionada al VOR. Entonces significa que esta línea amarilla está trabajando con el equipo de navegación del VOR. ¿Bien? Entonces yo puedo trabajar de manera cruzada como de forma pareja igual. ¿Y qué va a ocurrir entonces con la parte de adentro? Va a responder a los distintos rumbos del avión. Según como se mueva el rumbo de la aeronave también se va a mover la carátula de rumbo. Por eso es que dice que es un compás esclavo que trabaja de forma directa. Y a medida de que yo me mueva también se va a mover las distintas flechas indicadoras de la posición de los equipos de navegación. Se va a mover la flecha del ADF o la flecha del VOR. ¿Cuál es la diferencia del HCI con este de aquí? Que aquí yo no puedo seleccionar ningún curso deseado sino que me muestra la presentación actual de la situación en la que se encuentra la aeronave. Entonces así es de la forma en la que va a trabajar el RMI. Bien. A medida que yo me mueva se van a mover también las distintas flechas de indicación de los instrumentos del de este VOR seleccionado o del ADF seleccionado. Me va a ser mucho más fácil. Hay a veces personas que se acostumbran mucho a volar con este instrumento. Lo encuentran mucho más cómodo, mucho más rápido de leer. Es una preocupación menos también a la hora de a la hora de estar siguiendo algún radial. ¿Por qué? Porque yo ya veo el rumbo del avión y el radial que estoy presente. es más fácil para hacer las interceptaciones, para leer de forma inmediata la posición del avión, para hacer los mismos arcos. Cuando ya entren a hacer simulador ahí van a ver que es un arco de vuelo que es volar a una distancia haciendo como una circunferencia alrededor del aeropuerto, de la estación. Y eso se realiza manteniendo el avión 90 grados con la radioayuda. Eso es algo que se va a ver representado ahí. Bien, entonces cuando la flecha apunta hacia el BOR nosotros siempre vamos a leer la posición de la aeronave en la cola de la flecha. La cola de la flecha nos va a mostrar a nosotros la posición con respecto a la radioayuda. Bien, cuando se encuentre apuntando hacia el NDB también la marcación, es decir, la posición del avión se va a leer también con la cola de la flecha. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos del VOT? del test que se le hacía al BOR, esa prueba que se les realiza también se va a verificar mediante el posicionamiento de la flecha apuntando hacia el 190 mostrándome que se encuentra en un radial 360 y viceversa. Y cuando exista el chequeo dual entre cada uno de los BORs no tiene que haber un error de diferencia mayor de más o menos 4 grados entre ambos. Entonces, aquí yo tengo mucho más a detalle lo que viene a ser la representación gráfica del RMI. Aquí yo voy a ver debajo de esta flecha el rumbo de la aeronave. Esta carátula de rumbo se va a mover de acuerdo al rumbo del avión. Esta flecha, por ejemplo, está apuntando hacia el VOR. Aquí lo veo que está apuntando hacia el VOR. Y aprieto este botón y cambio a la DF. Entonces, la flecha no apunta acá, sino que va a apuntar hacia acá, hacia abajo. Aquí me dice que la flecha doble amarilla está apuntando a la DF. Igual, este botón blanco hacia el switch entre ambos de los dos. Y apunta, en este caso, estaría con rumbo 345 del ADF marcación 135 del VOR radial 255 y así. Entonces, así yo leería de forma mucho más rápida e inmediata el posicionamiento de la misma aeronave. Ahora, lo que yo haría para determinar la posición de la aeronave con respecto a la radioayuda es obteniendo primero el radial que se encuentra, ¿no? como yo leo el radial de forma inmediata con la cola de la flecha verifico ahí el radial en que se encuentra mi avión y el rumbo de mi aeronave me ayuda también a definir en qué cuadrante se ubicaría para determinar cómo se encuentra la aeronave con respecto a ese cuadrante. Si me estoy de entrada directa, si estoy de salida directa o si estoy pasando de forma lateral con respecto a la estación. Y es muy importante tener la consideración del viento cuando yo vuelo con este sistema de RMI porque cuando yo quiero hacer un arco o mantener un cierto radial como muestra aquí en la imagen tengo que hacer esas consideraciones de viento para mantenerme dentro de la distancia correcta y dentro del radial seleccionado. ¿Por qué? Porque lo que haríamos nosotros entonces es hacer una cierta corrección de 10 a 20 grados de acuerdo a la cantidad de desviación del radial o del arco que estemos haciendo que estemos llevando a cabo. Pero si no hubiera ninguna condición de presencia de viento cruzado ni de frente entonces se llevaría de forma normal en condiciones normales manteniendo simplemente el rumbo el vuelo mediante este sistema de navegación. Entonces en un arco yo estaría volando de esta manera 90 grados la flecha apuntando hacia mi derecha o hacia mi izquierda dependiendo de la dirección del giro que yo tenga con respecto a la estación y mi rumbo de la aeronave me ayudaría a mantener esa distancia y esa separación a medida que yo vaya pasando recto esta flecha va a ir cayendo entonces yo viraría aquí a la derecha cae a la derecha voy a la derecha y vuelve a subir cae vuelve a subir si fuera a la izquierda apuntaría hacia acá cae a la izquierda viro a la izquierda y así voy siguiendo la secuencia del giro de acuerdo a la radioayuda ya seleccionada lecha y la derecha y la derecha y la derecha y la derecha